¡Yeah! ¿Tú qué es? ¡Elites Producciones! ¿Qué quieres? ¿Hablas conmigo? ¡Pirada! ¡Piroto! ¡Nayada! ¡Holy Night! ¡Llámame como quieras! ¡Así soy yo! ¡Voy a partir la Coca-Cola! ¡Ello! ¿Cómo lo haces? ¡Ajá! ¿Cómo lo haces? ¡Así soy yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Esto dice así! ¡Yo, yo, 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 yo! Le pediría un favor a Dios, pero soy atea Tantas veces tantos palos, tío, me da igual quién seas Mi madre me parió y me dio la teta Acepté a chillar de rabia Hasta que salieron agujetas Salto a versos sueltos altos como edificio Saber plasmar en papel es mi mejor beneficio No es bueno que intentéis darme por culo Disimulo, es penoso criticar pa' hacerse el chulo Os aconsejo que lo penséis bien, yo no miento Si alguna vez os he querido, de verdad lo siento Y es cierto No veas y rapeas, siento náuseas No creas, es mejor pensar que bromeas Yo te saludo a ti y a tu falta intelectual Si lo piensas fríamente tampoco te va tan mal De herida puede quedar tu capacidad mental A lo que iba, la gente de frente puede ser cordial Ahora no te gires, no respires, puñalada y canto Por noche a hora que lleven nadie es ningún santo Yo siento lo que canto, canto lo que siento Oblicuo a ti me cuadro en el tanto por ciento Y es que Salto desde mi azotea, el viento me azota Tírame al vacío, es mi mejor acto de bota La gente abajo alborota, notas, me da por pensar Arrojarse desde el primer piso no debe compensar Salto desde mi azotea, el viento me azota Tírame al vacío, es mi mejor acto de bota La gente abajo alborota, notas, me da por pensar Arrojarse desde el primer piso no debe compensar Rabiando incremento, entero todo tu libido Tus vivencias son la mitad de lo que yo he vivido Doy gracias al mundo por hacerme fuerte Exploto credenciales y aumento mi mente Gente absurda complementan la basura Intento encontrar una persona pura 2008, año de puto, terrorismo sucio Política cínica y volada, líder más tontucio Por mucha alma limpia que tengas no harás nada Aquí los más hijos de puta son los que ganan Nada entre la mierda para salir a flote Si quieres triunfar, enséñame el escote, échate pote Abórcate con una cuerda, rífate con tu mejor amiga A ver quién es más cerda Si eres un tío, coronate como un putón De 24 horas, 25 estás de calentón Nayara lo deja claro, esto no es ningún farol Algunas de mis letras están mezcladas con alcohol Juntando versos, para élite producciones No soy la mejor, pero me dejo el alma en mis canciones Y es que salto desde mi azotea, el viento me azota Tírame al vacío, es mi mejor acto de bota La gente abajo alborota, notas me da por pensar Arrojarse desde el primer piso no debe compensar Y es que salto desde mi azotea, el viento me azota Tírame al vacío, es mi mejor acto de bota La gente abajo alborota, notas me da por pensar Arrojarse desde el primer piso no debe compensar Arrojarse desde el primer piso no debe descansar Así que salto desde el primer piso no debelexar Arrojarse desde el primer piso no debe reinser Es entonces Arrojarse desde el primer piso no debe